hola que tal mi gente de youtube y después de un buen tiempo vengo a comentar algo ahí esta Goofy, vengo a comentar algo y bueno me he desaparecido es verdad pero bueno en esta ocasión traigo una ayuda para las personas que no sepan de este juego que me encanta que es el kingdom hearts 3, como obtener lo que son los cangrejos de forma rápida como farmear o sea estos cangrejos que te suben de nivel al barco bueno tienen que ir a una isla que se la conoce como la isla de prisión esta isla de prisión tiene muchísimos cangrejos tiene alrededor de 250 puntos para que ustedes puedan todas las veces que ustedes deseen farmear y ahí estamos en alta mar y bueno tenemos que dirigirnos hacia la isla y una vez que nos dirigimos hacia la isla van a ver la cantidad de cangrejos que existen en dicha isla entonces como yo les indicaba esto es súper que fácil ustedes golpean los cangrejos o sea los cofres que contienen cangrejos y bueno y eso les quería decir que es súper importante que farmeen en esta zona en isla de prisión porque ustedes pueden dar clic dirigirse hacia la zona otra vez y aparece otra vez los cangrejos la misma cantidad de cangrejos aparece y si ustedes abren el cofre que está allí no hay ningún problema al abrir ese cofre le van a aparecer unos enemigos y como les indico no existe ningún bug o algo así como para que no les vuelva a aparecer los cangrejos y bueno esto es una forma súper que sencilla de farmear los que son los dichosos cangrejos yo me la he pasado súper que bien todo ese tiempo del coronavirus encerrado en casa pasando en este juego lamentablemente espero que esta situación mejore ya que de una u otra manera esto ayuda a pasar a las personas que tú más quieres en tu vida como tus familiares pero llega un punto en que la preocupación y el estrés es único entonces yo hace un día dejo una publicación de que que todos espero que se encuentren muy bien en casa y que se cuiden debido a esto del coronavirus y bueno dicho lo del vídeo espero que este truco de farmeo les haya funcionado a todos ustedes y como les indico eso es todo para farmear un saludo nivel 9 ahí lo tienen yes gracias a todos los cangrejos blancos que ha recogido ahora podrás hacer a la mar con la famosa perla negra puedes cambiar wow en por royal hasta la próxima chicos